Visiblemente consternados, familiares y amigos velan el cuerpo de Rafael Ventura, de 61 años. Una de las tres personas que viajaban en el vehículo que fue arrastrado por el caudal del río Santa Rosa, en el oriental municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. El hecho se registró el pasado domingo tras una fuerte lluvia. Sin embargo, su cuerpo junto a uno de sus acompañantes, identificado como Freddy Espinosa, fueron localizados en las últimas horas. Según nuestra fuente de información, las personas que venían en el vehículo trataron de cruzarse sin percatarse el peligro. Al cruzar en el vehículo, la creciente era demasiado fuerte y fue arrastrada, ocasionándole el precance a las tres personas que viajaban en este vehículo. Pero mientras estas personas velan los rezos de su ser querido. Otras se han unido a la tarea de búsqueda del cuerpo de Patricia Benítez, quien viajaba al interior del vehículo y quien aún no ha sido localizada. La búsqueda es dirigida por rescatistas de la Cruz Roja salvadoreña. Hasta la fecha, tenemos sospechas de posibles lugares claves donde vamos a continuar con esta ardua búsqueda. Realmente nosotros, por la experiencia que tenemos en este tipo de situaciones, caben dos probabilidades. Una es que la persona desaparecida o el cuerpo de esta persona haya avanzado un poco más, extendiéndose fuera de este sitio donde nos encontramos en este momento. Durante más de 12 horas, estas personas buscaron el cuerpo río abajo, pero sin ningún resultado. ¿Y qué tan difícil ha sido la búsqueda? Difícil, difícil, porque es una zona montañosa y la creciente fue bárbara, fue una gran creciente que ha dejado remances por todos lados y esto va a ser difícil. Las horas avanzaban y el cansancio era evidente en el rostro de quienes se unieron a la búsqueda. Y por la que hemos luchado prácticamente todo el día, que ha sido un arduo trabajo hasta la fecha, hasta la hora de ahorita, y no lo hemos logrado. Más de 200 personas se unieron en la búsqueda del cuerpo de Patricia Benítez. Sin embargo, caída la noche, los trabajos fueron suspendidos y serán reanudados esta mañana. Roberto Cardoza, TCS Noticias.